Cómo pasaban los días, iba a crecer el cuerpo Llenita a mi beijo, vámonos y besos Qué alegría Cómo pasaban los días, iba a crecer el cuerpo Qué alegría Cómo pasaban los días, iba a crecer el cuerpo Qué alegría Cómo pasaban los días, iba a crecer el cuerpo Cómo pasaban los días, iba a crecer el cuerpo